En el último video, yo les enseñé a ustedes cómo vender productos físicos usando las integraciones de Gelato, usando las integraciones de Printful, usando las integraciones de Printify. Ahora, en este video, yo les voy a enseñar a ustedes cómo vender productos físicos, pero sin usar su dinero. Este es uno de los miedos que muchas personas que quieren comenzar a vender productos físicos tienen al comenzar de tratar de vender productos y no teniendo mucho dinero. Mis amigos, en este video, yo les voy a enseñar a ustedes uno de los secretos en la cual muchas personas que ya están vendiendo en Nexi y en otras aplicaciones están utilizando. Y déjenme decirles, prácticamente estas personas están imprimiendo dinero legalmente. La cosa es lo siguiente, que muchos de ustedes no saben estas estrategias que estas personas usan. Y en este video va a ser mi meta de enseñarles a ustedes cómo hacerlo. Ahora, prácticamente este video es como una continuación del último video que yo acabo de hacer. Y lo que voy a hacer es que me voy a ir de vuelta para Exit. Para muchos de ustedes que tal vez no tienen una tienda en Nexi, si ustedes están interesados que yo haga un video de cómo abrir una tienda de Exit correctamente, déjenme saber, porque si no me dejan saber, voy a asumir que ya todos ustedes ya saben cómo abrir una tienda en Nexi. Lo primero que vamos a hacer en la tienda de Exit, vamos a hacer unas cosas que en la cual hay muchas personas que ya tienen una tienda, pongan mucha atención porque son cosas que ustedes tienen que hacer para realmente tener éxito en su tienda de Exit. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Uno, nos vamos aquí abajo donde dicen Settings, que es lo ajuste. Y una vez que usted presiona aquí, le van a salir estas opciones. Lo primero que tiene que hacer es irse donde dice About My Shop. Esta es la pantalla que usted va a ver. Lo que hace es que usted se va un poquito aquí abajo y aquí donde dice Mensaje para el comprador, usted va a poner este mensaje que está acá. Este mensaje prácticamente lo que está diciendo es que las personas tienen una hora para cambiar de opinión y cancelar la orden. Esto es para los productos físicos, porque también tengo un desglose aquí que dice que esto solamente es para productos físicos. Todas las ventas digitales son finales. Para los que no saben, cuando usted vende un producto digital, la venta es final. O sea que la persona no puede cancelar esa orden. Y aquí estamos hablando de productos físicos y para evitar cualquier tipo de confusión, entonces aquí yo pongo ese desglose. Esto prácticamente ya te está posicionando de una forma que los clientes que ordenan no te van a cancelar la orden. Una vez que ya tú tienes esa información aquí puesta, presiona aquí donde dice Save Changes y yo en la descripción del video les voy a dejar esa información para que ustedes la puedan copiar y la puedan poner en su tienda. Ahora nos vamos otra vez aquí a Settings y presionamos Settings y nos vamos donde está la opción de opciones. Cuando estás aquí en la página de opciones, prácticamente te vas a bajar aquí un poquito abajo. Y aquí donde dice Offer Gift Message, que significa que si le puedes ofrecer un mensaje, aquí tienes que poner Disable. Esto solamente aplica para las personas que venden productos y hacen productos desde su casa y ellos mismos los mandan por correo. En nuestro caso, nosotros usamos las otras compañías en las cuales no nos permiten hacer eso a menos que lo tengamos correctamente planificado. Así que pones eso. La segunda es lo siguiente. Esto es algo nuevo y muchas tiendas viejas les está saliendo al revés esta información. ¿Y a qué me refiero con eso? Aquí Exit te está diciendo de que tú tienes la opción de permitir que tu listado se traduzca a cualquier idioma. Muchas tiendas y principalmente las tiendas viejas tienen esto aquí donde dice Disable, o sea que no está activado. Si lo miras a que no está activado, tú pon aquí Enable. En la de Regalo, pon aquí Disable, para que el cliente no tenga su oportunidad. Y todo lo que hace es presionar aquí donde dice Save y eso ya se va a guardar. Ahora, nos vamos a ir a la sección aquí donde dice Finanza. Tú presionas acá y aquí te van a salir varias opciones. Tienes que irte a la opción donde dicen Payment Setting. Cuando presionas acá, te va a salir esta pantalla. Asegúrate que ya tengas todas estas informaciones acá llenas. Porque si no tienes ninguna de estas informaciones, realmente Exit a ti nunca te va a mandar un pago hasta que ya tú tengas todo eso lleno. Y también que ya tu cuenta donde vas a recibir ganancias de Exit se que diga verificado. Una vez que ya tú tienes eso, entonces aquí a la mano derecha vienes y miras que te da varias opciones. Tú quieres recibir el pago todos los días. Tú quieres recibir el pago una vez a la semana, una vez cada 15 días y una vez por mes. Para comenzar, mis amigos, si ustedes ponen todos los días lo que va a pasar cuando es una tienda nueva, Exit se va a tardar tal vez 3 a 4 a 5 días porque no te conoce todavía. Por eso yo recomiendo comenzar vendiendo productos digitales ya de que cuando tú vendes un producto digital ya estás comenzando a crear esa confianza con Exit. Si tienes ahorrado en tu cuenta bancaria por lo menos unos 50 o 100 dólares, entonces realmente no tienes que preocuparte mucho por esto porque ya tú tienes dinero para hacer la compra. Pero más adelante vamos a tocar de ese punto. La siguiente y se van a caer de espalda cuántas personas no tienen esto listo. El socio de producción. Esto es algo muy importante que tú tienes que tener cuando vas a vender producto físico en la plataforma de Exit. Lo primero que haces es aquí arriba donde dice Add a Production Partner. Presionas acá y aquí te va a decir que le pongas quién va a ser la compañía que te va a mandar los productos a tu cliente. Entonces aquí vamos a poner, podemos poner aquí Gelato, pero yo lo puedo esconder. O sea que el comprador no va a ver el nombre de Gelato. Yo puedo poner un nombre ficticio. Podemos poner aquí Tony Logistics y ese es el nombre que el cliente va a ver. Pero muchos clientes nunca llegan a esa información. ¿Dónde está ubicado? Vamos a poner aquí que yo estoy en el sur de la Florida, en Miami, Miami, Florida. Aquí Exit te pide que le pongas la información que cuál es la función de ese socio de producción. Entonces yo ya tengo algo acá que también se lo voy a dejar en la descripción del video. Que prácticamente aquí dice que ellos trabajan para mí y ellos hacen toda la producción y el fulfillment. O sea que preparan todo y lo mandan por correo. Ya se los voy a dejar ustedes listos para que arranquen con el pie derecho. Solo presionan acá y eso es todo. Bajamos aquí abajo. Ahora esta es la información que Exit quiere ver. Esta es la información que solo Exit va a ver. Por eso es que esta información dice privado. Aquí Exit te pregunta por qué estás trabajando con estas personas. Aquí tú vas a utilizar la segunda opción. Que ya tu espacio es muy pequeño y necesita más espacio porque estás trabajando con ellos. Ellos te van a preguntar cuál es tu posición con esta compañía. Entonces tú aquí vas a poner yo hago todos los diseños. Porque realmente tú haces todo el diseño. Y aquí te van a preguntar cuál es la función de ese socio que tiene. Y aquí te lo vas a poner de que ellos hacen todo. Y estamos hablando de la producción hasta el envío del producto. Y una vez que tú haces eso, tú presiona aquí donde dice Save Partner. Y ya eso ya está guardado. Ahora nos vamos a ir al último listado que yo subí. Usando el dato que miraron en el último video. Esta es la pantalla principal. Nos vamos aquí donde dice Listings. Y ya estamos aquí en Listings. Nos vamos aquí donde dice Draft porque todavía no lo he publicado. Y aquí está el producto que nosotros hicimos en el último video. Aquí donde está la tuerquita. Usted presiona acá. Y puede presionar donde dice Edit. Vamos a editarlo. Y aquí lo que podemos hacer es que nos vamos a la sección donde dice Detalles o Details. Y aquí nos sale la información del producto. Vamos a presionar aquí donde dice Change. Y esto es un producto físico. Y realmente aquí donde dice Production Partner. Yo todavía no le he puesto uno. Y aquí lo vamos a seleccionar. Presionamos acá. Y aquí está el que dice Gelato. Presionamos aquí. Y presionamos aquí donde dice Done. Y ya prácticamente ya ese Partner ya está listo. Si usted no hace eso, Exy se va a dilatar en hacerle los pagos a usted. O posiblemente hasta le cancelen ese listado. Porque no tiene esa información. Son cosas que mucha gente ha aprendido de la forma más dura. Una cosa bien importante aquí. Que no lo toqué en el último video. Si hay un error en los precios que usted hizo en Gelato. Que se vinieron para acá. O Princify o Printful. Aquí usted tiene la opción de corregirlo. Aquí ustedes están viendo que en esta variación de este cuadro. Lo dejé a 11.12. Aquí yo estoy perdiendo dinero. Entonces yo lo pondría a $24.99. Porque al yo cambiar este precio. Prácticamente ahora sí me estoy asegurando que yo voy a ganar dinero. Porque si nos vamos a la cuenta de Gelato. Este producto que es del 5x7. Me sale a $7.28. Más el envío. Que son $3.14. Entonces si yo lo hubiera dejado a 11.12. Como estaba antes. Yo realmente estuviese perdiendo. Por eso es bien importante saber los números. Y cada tamaño tiene diferente precio. Así que uno va ajustándolo de acuerdo al tamaño. Otra cosa que tiene que usted hacer aquí en Gelato. Es lo siguiente. Usted se va aquí donde dice Gelato Store. Y aquí donde están las tiendas. Aquí a la mano derecha. Donde está estos tres puntitos en el cuadrito. Usted presiona aquí. Y aquí le dice editar su tienda. Usted presiona acá. Aquí vamos a bajar un poquito para abajo. Y aquí hay una opción. Cuando el cliente compra el producto en Exit. O en cualquier plataforma. Automáticamente Gelato. Cuando Gelato recibe la información. Automáticamente procesa la transacción. Pero porque está aquí que dice instantáneo. Pero usted viene aquí. Y lo pone delay. Y le pone 24 horas. Entonces ya usted se está asegurando que con Gelato. Usted no va a utilizar su dinero de su bolsillo. Porque una vez que Exit a usted. Le mande el pago de lo que pagó el cliente. Ya Gelato va a procesar el producto en 24 horas. Aquí prácticamente usted no está usando dinero de su bolsillo. También lo puede hacer manual. Pero yo lo tengo automático. Dilatado en 24 horas. En Printify. Es prácticamente lo mismo. Se va aquí donde dice store settings. Se va aquí donde dice preferencia. Se va aquí abajito. Y aquí usted lo puede poner. Cada 24 horas. O usted lo hace como usted lo quiera hacer. Con Printful. Prácticamente es manual. Siempre la transacción es con Printful. O sea que cuando le entra una orden. Usted puede ir a Printful. Y tiene que usted realmente confirmar la orden. Que la orden vaya. Pero por ahora con Printify. Y con Gelato. O Gelato. Se hacen de esa forma. Esta es la forma. Como usted. Se está asegurando. De que. El dinero que venga de esas transacciones. No va a venir de su bolsillo. Ahora le voy a decir. Como estas compañías. Por ejemplo. Esta compañía que usted está viendo acá. Que yo les enseñe en el primer video. Como esta compañía. Está generando. Miles. Me atrevo a decir. Millones. Pero voy a ser conservativo. Miles. Porque esta compañía. Así como otra. Están haciendo. Eso mismo. Esta es la compañía. Que vende obras de arte. De los museos. Como yo les enseñé a ustedes. Que es completamente gratis. Tienen ellos. Un millón. Ciento treinta y nueve. Obras de arte. Acá. Y que prácticamente. Cuando alguien las ordena. Ellos hacen todo. Como que fuera. Exe. Pero. Estas compañías. Están usando. Lo que se llaman. Estos tipos. De tarjetas de crédito. Por cada transacción. Que tú uses. La tarjeta de crédito. Te dan. X cantidad. Por ejemplo. Que te dan millas. Otras te dan dinero de vuelta. Por ejemplo. Discover. Te da entre uno. A un cinco por ciento. Y entre más la estás usando. Ellos te dan más dinero. En. En. Como incentivo. Por usarlos a ellos. Prácticamente. Esta tarjeta de crédito. A ti. Y te están pagando. Por usarlas. A ellos. Muchas personas. Van a viajes. Van a crucero. Muchos están manejando. Carros del último modelo. Otros están viviendo. En lugares bien bonitos. Otros han cambiado. El estilo de vida que tienen. Sus hijos están viviendo. A una mejor escuela. Tienen mejores cosas. No están viviendo. En una casa. Compartiendolo. Con 15 o 20 personas. Prácticamente. Estas oportunidades. Que yo les estoy presentando. A ustedes. A mis amigos. Funcionan. Pero tal vez. Muchos de ustedes van a decir. Pero Tony. Yo no tengo crédito. Para hacer eso. No se preocupen. Que muchas personas. Que comenzamos a hacer esto. En la mayoría. Comenzamos. Sin tener buen crédito. O no crédito del todo. Yo les voy a enseñar. Como yo. Y otras personas. Hemos llegado a un punto. Donde ya tenemos. Este tipo de tarjeta. Y lo hicimos. Prácticamente. Usando. La tarjeta. De Capital One. Capital One. Te ofrece. Tarjetas. En las cuales. Si no tienes. Buen crédito. Ellos te permiten. Que tú apliques. Con ellos. Y tú pones. Un depósito. Desde 50. Hasta 200 dólares. Y ese va a ser. Tu balance. Tu máximo. Que tú puedes gastar. En esa tarjeta. Si tú usas. Esta tarjeta. Inteligentemente. Que me refiero. Que solo la uses. Para tu negocio. Y usted sabe. Que prácticamente. Solamente. La va a utilizar. Para los cobros. Que le va a hacer. Gelato. Printful. O Printify. Cualquier compañía. Que usted va a utilizar. Y usted sabe. Que el dinero. Ya usted ya lo tiene. Apenas le vente el dinero. Usted hace el pago. Que va a pasar. Que en menos de 90 días. Usted. Va a recibir. Un aumento. Desde su crédito. Sin usted pedirlo. Y que va a pasar. Después de eso. Ellos le van a regresar. A usted su depósito. O sea. Que entre 6. A 12 meses. Ya usted va a estar. En una posición. Que ya usted va a tener. Un crédito tan establecido. En poco tiempo. Que ya puede aplicar. Para estas tarjetas de crédito. Y usted puede comenzar. A ganar dinero. Cuando usted use. Esa tarjeta de crédito. Mis amigos. Parece mentira. Pero este es un secreto. De estado. Y muchas personas. Están teniendo. Prácticamente. Bastante dinero. Porque usan. Estas tarjetas. Que le dan. Mías. O que le dan. Este porcentaje. De cashback. Y pueden comprar. Gift card de Amazon. Pueden comprar. De diferentes supermercados. Y eso. Sin usar su dinero. Prácticamente. Yo a ustedes. En este video. Les acabo de enseñar. Cómo ustedes pueden hacer. Que Exit les mande. A ustedes. Su pago. Cada 24 horas. También aprendieron. Cómo hacer. Que Gelat. Y las otras aplicaciones. Se aguanten. Las 24 horas. Hasta que usted reciba. Su dinero. Para usted. Poder hacer. La transacción. Acá. Y usted aquí. En estas transacciones. Como de Gelato. O de Printify. Usted va a usar. Una tarjeta de crédito. Como la que están viendo. Aquí en pantalla. Y prácticamente. Usted. No está usando. Dinero. De su bolsillo. Esa es la fórmula. Como muchas de estas personas. Lo están haciendo. Y están generando. Buen dinero. Y mis amigos. Esto es todo lo que tengo. Para ustedes. Nos miramos hasta en el siguiente video. Y que Dios me los bendiga.